Oye 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 ¡Suscríbete al canal! Solo me alienta el vencido divino de hacerte mía Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Porque la niebla cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llega la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Gracias!